Hermanos, hermanos, muy buenas noches. Como llegamos de alegres ya en este viernes penitencial. Hemos hecho ayuno, oración, limosna, misericordia. Preparándonos para reposar en esta noche con un corazón que espera como el centinela que anhela la aurora, así nosotros esperamos en el Señor. Deseamos el cielo, deseamos la Pascua. Y la Pascua es que la Vigilia Pascual nos lavará, nos purificará de todas nuestras inmundicias e idolatrías. Él nos dará un corazón nuevo, infundirá en nosotros un espíritu nuevo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios mío, ven en mi auxilio. Reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando llegó el instante de tu muerte, le inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales. Más no eras tú, el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado, y siga sin retorno por mi senda, como todos los mortales. El sueño de tu rostro será lumbre, y tu gloria, mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario, como secreto amor que a ti se llega. Amén. En esta noche nos unimos con el Salmo 87 para entrar en esta Pascua a Cristo crucificado. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncian en sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas, y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Amén. Del profeta Jeremías, en el capítulo 14. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. Con toda el alma, digamos, hermanos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también, resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría encontrar tu resonancia en el lugar de los comentarios. Vamos a unirnos en esta comunión de alma. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. Feliz noche para todos, hermanos. Un buen reposo en el amor del Señor en los brazos de Nuestra Señora, de San José y de todos los santos. Déj 12, 2 bendiciones.